Porque aquí acaba de llegar el terror con una producción musical, una production time, Narenco, production time, yo te conocí lo que quería decir pero no te lo, un production time acá, de terror, ¿cómo es? Cuéntame aquí cómo es esta nota. ¡Vaya Barranquilla! Víctor, vuelva, te saluda. Estoy preguntándote por el artista. Ya estaba fuera del aire, Víctor. Pero el artista es él. Estábamos fuera del aire, terror. No, 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 mentira, mentira. Qué malo. Ya aprovecho la oportunidad para contar, para contar por enésima vez una anécdota inolvidable de los clásicos de este programa. Llegó Flash, un famoso periodista costeño, con un chino. Traían un tónico vigorizante para venderle a la gente. Y se sienta flájido y el chino, el chino un poquito escamoso, porque esa cara mía en esa época, yo que siempre he tenido cara así. El que llega a Colombia llega a ti, bravo. Sí, sí, mierda, y llegó aquí a la... Llegó al panel. Claro, no quedaba la emisora aquí, quedaba ya en el tercer piso. Nosotros, cuando nos íbamos del aire, dejábamos el foquito prendido, como si estuviéramos en el aire, por si acaso llegaba alguien. ¿No es eso? ¿Para vacilar o para...? A peguita. Si llegaba algún... ¿Cómo se le llamaría? ¿Un gil? No, no, no. ¿Un boludo? ¿Algún piña? Un piña. ¿Ese es otra? Ah, bueno, ese es otra, ese es la máxima ya, esta tinta se pasó. Pero llega Flájido y se sienta con el chino y Flájido saca el tónico. Y él creía que estábamos en el aire, todos nos pusimos de acuerdo. Señoras y señores, acaba de llegar aquí el colega Flájido. Ochoa. Edgar Ochoa. Sí, Edgar Ochoa. Sí, Edgar Ochoa. Edgar García Ochoa acaba de llegar. Y trae... ¿Qué es lo que trae? No, no, no. Mira, a ver, que tenemos aquí... Este señor viene de la China, tú sabes. Y trae un tónico. Mierda Flá, le digo yo. Mierda Flá, pero el tónico a mí me dijeron. Ya me hablaron del tónico ese. Dice, ese tónico no para el palo. Lo baja. No lo baja. Mierda. El chino. El chino, yo creo que era... Entendió. Un criollo operado de chino. Tú sabes lo que es venir a vender un tónico para robustecer. Y lo espero yo diciendo... No hay una peor publicidad aquí. Oye, si tú quieres acabar con un producto calumnia, lo dile que baja el palo para que veas tú que nadie lo compra. Usted dijo así que Vladimir de pronto iba a quitarle el puesto a un jugador que ya estaba ahí. Yo recuerdo cuando en los Marlins llegó Craig Consell, el que anotó la carrera que Rentería empujó. Entonces, él lo estaba... Para ganar la Serie Mundial del 97. Entonces, él era nuevo ahí en los Marlins y lo estaban entrevistando. Y resulta que el loque de él quedaba al lado del de Rentería. Y estábamos Fabio, Poveda, Márquez y yo ahí hablando con Rentería. Y estaba un gringo entrevistando a Consell. Y el Consell en inglés dijo, no, mi posición es si orestor. Y Rentería escuchó y entendió y nos dice a nosotros, puede ser si orestor, pero ahí no vas a jugar. Igual a Rentería y yo, ese puesto es mío. Bueno, pero tú sabes, tú sabes qué pasó, mandaron al man que dijera acerca de Rentería que le daba yo para ponerlo. ¡Ajá, ahí! Como decía Orejita cuando el bolso le hacía una bandaja. No, Orejita le decía, nunca olvidaré. Porque Orejita a veces los masajeaba. Bueno, él era el masajista realmente del equipo. Y un día masajeando a Perro Blanco, a Willy Nighy. Willy Nighy vive aquí para no hablar más. ¿Ahí Simón Bolívar? Sí. Yo pensaba que él se había ido ya. Que eran unos amigos que son también amigos de los Juntos. Bueno, no quería hablar mal de él, pero entonces dice, dice... Ya lo dijiste, sigue por aquí. Es amigo de Pedro Blanco. ¿Pedro Blanco? ¿Tú qué oíste? No, yo sé, pero yo vi Pedro Blanco. Pedro Blanco jugó también al lado de él, claro. Por eso jugaron juntos. Pero ¿qué dije yo, Rocha? Dice, Marín, ¿coy mal o no? No, yo no, déjate de gozar. Pedro Blanco. ¿Por qué te pones grosero conmigo? Pedro Blanco, ¿oyeron mal? ¿Oyeron mal? Está pelión, está pelión, está pelión. Bueno, estaba Orejita masajeando a Willy Nighy. Y Willy Nighy estaba un poco nervioso con el partido. Y Orejita me había dicho a mí que, no joder, para esa época ya venía diciembre. Dicen, joder, tengo embolatadas las navidades. Los juguetes de los pelados. Los juguetes de los pelados. Necesitamos ganar este premio y tal. Dile a Willy Nighy algo, porque yo veo a Willy Nighy nervioso. ¿Tú sabes que él es perro? Pues digo, pues... Amigo de Pedro Blanco. Amigo de Pedro Blanco. Se lo olvida. Y Orejita empieza a amaciárselo y dice, joder, hay un rumor. ¿Cuál es? Fuachar está detrás de un puntero derecho. Yo no sé nada del nombre, pero ten cuidado. Y lo seguí, buenísimo. Voló Willy Nighy. Es que cuando te ponen, es como los pelados esos que los enseñan a nadar con el cocodrilo atrás. Él decía que cuando el jugador te tiraba al suelo, que ¡ay! Y le decía, párate que está calentando así de joven. Párate que está calentando así de joven. Sí, hay vainas que funcionan más que cualquier instrucción del sistema y esa vaina.